Estamos llegando a Edco No he visto esto tan lleno Miren chicas, ahí están los precios de lo que cuesta entrar en los parques de Disney al menos al día de hoy TEV The Monorail en Edco So beautiful move around to grab as much cash as possible finger Green Thank you Woohoo, we did it Aquí estamos en Edco señores Woohoo Y lo hicimos y llegamos aquí a Edco Aquí estamos con la familia Así que vamos a tomarnos una foto Aquí con mi esposo Ay que lindo, yo tenía mucho tiempo que no venía Chicas, hemos llegado a Edco y esto lo voy a hacer para el vlog más Bueno, comencemos en el día de hoy Ya viene mi esposo ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Pexicola! ¡Hola, Pexicola! ¡Hola, Pexicola! Miren ahí estamos Que vean cómo se ve esto desde acá y se ven aquí las banderas y vamos a conocer hoy un lugar que es nuevo que se trata de plantas y creo que es de Moana creo así que vamos a conocerlos juntos y los Marcos じゃあ Juan Estaba Estaba Seient Estaba 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 qué bonito es venir aquí de noche y de aquel lado, qué bonito y acá si tocas el agua, tiene música así es verdad vamos a hacer otra vez ok está creciendo sí, 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 está creciendo vamos a entrar Blackland miren, hay que ser para grabarlo todo por aquí es el área seca si quieres pasar por ahí o por allá la van a pasar, no se moja oh my god, se abre el agua ok, vamos no se moja y voy a pasar yo oh my god that's amazing that's amazing no se mojas thank you here we go i think it's interesting no aquí tenemos lo que es el river que es lo que está ahí arriba y vamos hacia allá aquí está el ocean pero tienen que ver aquí y ahí para que jueguen los niños no, esto es hermoso, esto es simplemente hermoso Sander, arriba arriba Sander ahí hay Sander es interactivo tú levanta las manos y el agua se levanta wow, qué bello, vámonos les digo chicas que esto es súper divertido venir aquí a lo que es Moa oh my god mira, mira cómo pasa cómo pasa el agua I love it I love it no pasa por allá pasa el agua hay que venir para parar a todo mojarse pero no se moja oh Sander se está divirtiendo un montón ya esta es la última parte del recorrido se llama Sky dice Water knows the way to get back to the clouds our water takes on the new farm bueno, es largo para leer pero aquí nos vamos miren oh mira Sander, un caracol aquí let's go wow la flora ahí no se ve casi pero se ve hermosa ya nos vamos a esta área bye, thank you thank you for visiting yeah where is my husband? allá van, allá van lo reconozco por el sombrero bueno, ya vamos en salida lo disfruté me encantó hace frío pero el agua es tibia oh my god hay tinsel it's a giant pineapple una piña gigante pocaea banana banana ardeminio 7 course seafood dinner tilapia, bass, and shrimp during Chinese New Year these vibrant fruits are given as gifts si mis amores, terminamos el día de hoy bueno, yo creo que este ha sido una noche espectacular, muy linda esto va a estar todo grabado en mi video vlog de mi canal de youtube Virginia Bradley Tine Maquillaje y Aventura y algunas partes en Virginia Bradley Adventure así que bueno, espero que les guste le den like, se suscriban y compartan este video y bueno, que tengan unas felices fiestas este año 2020 bye bye